Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! El Derecho a la Salud como Tarea de Todos ¡Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria! ¡Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia! Recuerden tomar todas las medidas necesarias para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país. De manera especial a los y las estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Te invitamos a participar junto a tus hijos e hijas porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en el presente año escolar. Estimado y estimada docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial. Para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante usando el mejor canal para este fin. Por medio de llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico u otra forma posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas o proponer nuevas actividades. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Este tiempo es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias. Y a través de este programa radial, te brindaremos diversas actividades retadoras. A través de las cuales, vas a poder desarrollar la capacidad de reflexionar y de liberar sobre asuntos públicos. De construir consensos, normas y acuerdos, entre otras capacidades que iremos logrando en cada sesión. Todo ello te ayudará a ser un mejor ciudadano, comprometido y crítico con los problemas de tu comunidad. Antes de iniciar, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza, para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Hemos tratado en la primera sesión radial sobre desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Sobre la importancia de realizar acciones a favor del bien común. De todas esas condiciones que nos permiten desarrollarnos como seres humanos. En la segunda sesión radial tratamos sobre la importancia de ser respetuosos de las leyes que rigen una nación. Las cuales regulan la vida social, tienen un sentido de justicia y protegen los derechos humanos. En esta tercera sesión radial, trataremos sobre el derecho a la salud. Sobre la importancia de realizar acciones de autocuidado y de realizar acciones de apoyo a las personas vulnerables. Todo esto es importante en el contexto de emergencia nacional. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon mucha atención. Primero partiremos de una situación hipotética. Luego realizaremos un análisis del derecho a la salud. Haremos luego una relación de los conceptos salud y vida comunitaria. Finalmente se aplicará lo tratado en una actividad. Escuche con atención este caso hipotético. En un lugar de la provincia de Latén Marañón. Un promotor de una empresa de salud se reúne con los pobladores y dice lo siguiente. Hoy hablaremos de nuestro servicio de salud. Por favor se retiran los que no tengan un ingreso fijo. ¿Qué opinas de esta expresión? ¿Te parece justo? Toma tu cuaderno y escribe lo que piensas. Te daré algunos segundos. ¿Quieres que lo vuelva a repetir? Vamos de nuevo. Escucha. En un lugar de la provincia de Latén Marañón. Un hipotético promotor de una empresa de salud se reúne con los pobladores y dice lo siguiente. Hoy hablaremos de nuestro servicio de salud. Por favor se retiran los que no tengan un ingreso fijo. ¿Qué opinas de esta expresión? ¿Te parece justo? Toma tu cuaderno y escribe lo que piensas. Te daré algunos segundos. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Veamos. El caso supuesto seguro te causa indignación. Claro. ¿Cómo puede ser posible que para acceder a un servicio de salud se tenga que considerar los recursos con que uno cuenta? Pero en la vida social vamos a encontrar siempre ideas discrepantes, opuestas. Y es en estas situaciones en donde debemos desarrollar nuestra capacidad de deliberar con los demás y argumentar un punto de vista propio. Cuando el supuesto promotor de salud dice Hoy hablaremos de nuestro servicio de salud. Por favor se retiran los que no tengan un ingreso fijo. ¿Cuál sería la argumentación contraria? ¿Qué aspectos no están siendo considerados por parte del supuesto promotor de salud? Nótese bien que no se trata solo de ver la idea injusta del promotor. Pensar, por ejemplo, que lo correcto es que todos tengan el derecho a estar informados sobre los servicios de salud. En el enfoque ciudadano, lo importante es tu argumentación, tus razones. Por ejemplo, ¿qué principios usas para tu argumentación? ¿Qué es la salud? ¿Un derecho o un servicio? ¿O ambas cosas quizás? Detrás de la afirmación del supuesto promotor de salud Hoy hablaremos de nuestro servicio de salud. ¿Por favor se retiran los que no tengan un ingreso fijo? Hay una justificación detrás el suponer que el servicio de salud es un servicio que hay que pagar y por lo tanto solo accede aquel que tiene recursos. Pensar el tema de la salud puede hacerse desde diversas perspectivas. desde el plano de los derechos de aquellos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o también desde la Constitución Política del Perú pero también puede hacerse desde el plano filosófico y de los valores. El médico Hipócrates que vivió en el siglo IV antes de Cristo decía lo siguiente Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. ¿Comprendiste? Hipócrates relaciona sabiduría con salud pero además la considera como una de las posesiones más valiosas. Otro pensador del siglo XIX llamado Schopenhauer expresaba lo siguiente La salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada. ¿Pudiste identificar las ideas comunes en ambos sabios? Existe entonces un sentido de valor en la salud en donde uno mismo realiza acciones de cuidado o autocuidado capta el valor que estoy considerando el valor del cuidado esto se podría resumir en lo siguiente Me cuido porque me valoro Me hago responsable de mi salud porque uno se valora a sí mismo y si además consideramos nuestro grupo social podríamos decir Mi salud mental y física repercute también en la vida de los demás Piensa en todas aquellas personas que al seguir sus propios deseos y no seguir el aislamiento social obligatorio muestran una falta de valoración a su propia salud y a la de su familia Desde este punto de vista la salud es algo que nos concierne a todos constituye un derecho La declaración universal de los derechos humanos nos dice en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado Que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios En las sociedades democráticas corresponde al Estado garantizar este derecho a un nivel de vida adecuado Este derecho también lo encontramos en la constitución política del Perú En su artículo 11 se subraya que es un derecho de toda persona el libre acceso a los servicios de salud El estado actual de emergencia nacional ha puesto como una prioridad mejorar los servicios de salud pública de forma que se permite el acceso de todas las personas al margen de su situación económica y no ocurra casos como el planteado por el supuesto promotor de salud en donde prima una visión de la salud en tanto negocio y exclusivo solo para algunos El sistema de salud que ofrece el Estado peruano está conformado por el Servicio Integral de Salud o también llamado CIS Está dirigido a todos los ciudadanos peruanos que no cuentan con otro seguro de salud vigente y al cual se puede acceder independientemente de que perciban ingresos o no Este seguro evidencia la preocupación del Estado peruano por seguir los principios de equidad y de universalización del servicio a la salud Por otro lado se cuenta con el Seguro Social de Salud o también llamado E-Salud Seguro que se otorga a los trabajadores de empresas formales a quienes se les descuenta un porcentaje de su sueldo mensualmente para recibir este servicio A través del Ministerio de Salud o también llamado MINSA se busca garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos El sistema de salud pública cuenta con una red jerarquizada de atención que incluye hospitales postas centros de salud Dicha red se encuentra por todo el país Es cierto que los servicios de salud público presentan dificultades Sin embargo debemos reconocer los esfuerzos actuales para garantizar plenamente el goce y el derecho a la salud para todos los peruanos tanto en calidad y en cobertura Pero ¿Qué nombre recibe el servicio de salud al que usualmente accedemos? Los ciudadanos acceden usualmente a la llamada atención primaria de la salud como cuando requerimos una consulta médica o alguna atención inmediata por algún malestar La atención primaria de la salud abarca la mayoría de las necesidades sanitarias de una persona a lo largo de la vida incluye actividades de prevención tratamiento rehabilitación y los cuidados para disminuir los efectos de la enfermedad Pero la preservación de la salud también involucra a la familia y a la comunidad Por ejemplo las mujeres y hombres de los pueblos indígenas desde sus prácticas y saberes ancestrales vienen organizándose para protegerse del coronavirus mientras luchan al mismo tiempo contra la propagación de otras enfermedades provocadas por el dengue y el friaje A pesar de su vulnerabilidad en muchas comunidades del área rural encontramos formas de organización y producción comunitaria que vienen garantizando la alimentación básica Se practica por ejemplo la agricultura familiar actividad que viene reconociéndose a nivel mundial como una estrategia clave para enfrentar la falta de recursos y alimentos Es muy importante también reconocer las prácticas de solidaridad en las comunidades de la costa sierra y selva en donde como a pesar de la cuarentena se practica el intercambio de alimentos en algunos casos y en otros se comparte lo poco que se tiene Hay mucho que aprender de nuestros pueblos y sobre todo de nuestras comunidades andinas y amazónicas Hemos visto la salud desde el rol que le compete al estado Luego hemos visto algunos ejemplos de cómo la comunidad también se organiza para contribuir y preservar la salud de toda la comunidad Pero ¿cómo podrías contribuir tú con la salud del hogar en el contexto actual de emergencia nacional? Se han dado toda una serie de indicaciones sobre este tema a nivel del ministerio de salud y por recomendaciones de diversos expertos Te invito ahora a recordarlas respondiendo a estas preguntas básicas ¿Qué tiempo de qué forma y cuántas veces se debe uno lavar las manos? Escribe en tu cuaderno Te doy algunos segundos ¿Ya respondiste? La respuesta correcta es Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de ir al baño antes de comer y después de sonarse la nariz toser o estornudar Si no dispone de agua y jabón use un desinfectante para manos que contenga al menos un 70% de alcohol ¿Coincide con lo que escribiste? Si no es así no te preocupes Va otra pregunta Escucha con atención ¿Qué acciones de limpieza y con qué frecuencia debo realizar en el hogar? A ver Responde aquí Te daré algunos segundos ¿Listo? La respuesta es Limpia diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia Por ejemplo mesa, silla, celular interruptores de luz perillas y las manijas Usa cloro con agua Al ingresar al ingresar a tu hogar debes cambiarte de ropa ducharte lavar la mascarilla y desinfectar todo lo que trajiste ¿Coincide con tu respuesta? Va una última pregunta ¿Qué acciones no puedes realizar si estás en cuarentena? Esta pregunta es más fácil ¿No? Escribe tu respuesta te daré algunos segundos ¿Listo? ¿Ya lo tienes? La respuesta correcta es en términos generales que no puedes reunirte con otros que estén fuera de tu hogar No puedes viajar ni salir acompañado Debes mantenerte alejado de los ancianos No visitar a parientes menos si son mayores No tener a los niños en las casas de otras personas Debes evitar las reuniones sociales lugares conglomerados Y si vas al mercado ir en horas de menos actividad y con la menor frecuencia posible La situación de pandemia mundial ha puesto en primer lugar en todas las naciones del planeta la importancia del derecho a la salud En muchos países del mundo se viene incrementando el presupuesto público bajo el principio de la universalización de la salud Muy bien ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal Escribe por qué esas ideas son importantes para ti ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Recuerda que en esta sesión hemos tratado sobre la importancia de la salud en tanto un valor apreciado por el ser humano y en tanto un derecho que todo Estado debe garantizar Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal y ciudadano Pero esta experiencia no debe quedar aquí Estimado estudiante de quinto grado de secundario Con lo aprendido el día de hoy te dejamos como reto la siguiente actividad Escucha con atención Vas a elaborar un texto de opinión sobre la salud en tu comunidad En ese texto argumentarás sobre las barreras que presenta el derecho a la salud en tu comunidad Principalmente en el derecho a la salud de los niños y adolescentes Propondrás soluciones y cómo puedes participar en la preservación de la salud a nivel de tu familia y comunidad Este texto debe tener un título Luego cada idea que escribas debes justificarla es decir escribir tus razones Luego de plantear las ideas principales y justificar cada una de ellas debes escribir tu conclusión Finalmente pondrás tu nombre ¿Entendiste las consignas? No te preocupes las diré otra vez Vas a elaborar un texto de opinión sobre la salud en tu comunidad En ese texto argumentarás sobre las barreras que presenta el derecho a la salud en tu comunidad principalmente en el derecho a la salud de los niños y adolescentes Propondrás soluciones y cómo puedes participar en la preservación de la salud a nivel de tu familia y comunidad Este texto debe tener un título Luego cada idea que escribas debes justificarla es decir escribir tus razones Luego de plantear las ideas principales y justificar cada una de ellas debes escribir tu conclusión Finalmente pondrás tu nombre Estimado docente recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje Comunícate con tu estudiante usa el mejor canal para este fin por medio de llamada telefónica mensaje de texto correo electrónico u otro medio posible Recuerda que puedes declarar conceptos con ellos plantear actividades complementarias y profundizar los temas Estimado estudiante esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas Hasta un próximo encuentro y muchas gracias por tu atención Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero